Los barrios que se han entregado aquí por el Ministro Ferraresi, que también tiene algunas obras para lo que es San Juan, ¿no? Sí, siempre. Siempre que nos ha visitado ha traído algo. Hoy estamos con una... vamos a firmar la noobjeción, nos van a entregar la noobjeción técnica de casi 800 viviendas acá en Pocito, en la calle 13. Así que estaremos próximos... yo creo que en el medio de agosto ya estaríamos empezando la construcción. En este momento estamos trabajando con la infraestructura nosotros. Vamos a firmar algunos proyectos vinculados a Procrear, en dos lotes que hemos dispuesto para eso. Uno en el centro con un edificio de departamento y otro que tenemos atrás de María Auxiliadora. También vamos a firmar lo de Casa Activa, que es para la gente mayor de 60 años. Un lindo proyecto que se va a firmar en conjunto con Desarrollo Humano y PAMI. Nosotros lo vamos a construir y ellos lo van a operar después. Varios temas que tienen que ver con ordenamiento territorial y demás. La verdad que es un apoyo muy importante el que nos está dando este ministerio a la provincia. Bien, con respecto a lo que es Procrear, los beneficios y la misma forma para adjudicarse o para poder ser sorteados que se lanzó allí a principio de año. Sí, exactamente. La diferencia es que la vamos a licitar y construir nosotros en los barrios de Procrear. Bien, financiamiento por parte de la provincia. El financiamiento es de Nación. No, 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 es totalmente de Nación. ¿Y cuánto será destinado justamente para esta construcción? No, no sé todavía el monto exacto al que va a ascender porque se está trabajando en el proyecto. Bien. Ya hemos, los terrenos los hemos dispuesto. El proyecto está avanzado, ya se lo hemos presentado a Nación, pero ahí una vez terminado y aprobado esos proyectos vamos a conocer los fondos, el valor total de la inversión. ¿Y el terreno para las viviendas de estas personas mayores de 60 años por medio de casa propia? Yo lo tengo presente, creo que ya está determinado. Va a ser en Chimbas, seguramente. En un terreno que era del IPB en Chimbas. Bien, claro. Importante entonces eso. Ministro, le cambio un poquito de tema y le consulto por algo que el gobernador había reclamado hace un tiempo atrás y tiene que ver con la construcción del nuevo penal, un poco la ralentización de esta obra. ¿Cómo está hoy en día? Sí, estamos a las peñas con la empresa, tratando de apurar la concreción del proyecto. No estamos de la mejor manera, y a pesar de que por el otro lado, en cuanto al financiamiento, nos están llegando fondos de Nación. Pero, bueno, tiene que ver con que el proyecto se debía hacer al inicio de la obra y está demorado. Es un proyecto muy particular porque lo desarrolla un estudio de Buenos Aires que tiene experiencia en esto. Pero, bueno, supongo que lo deben meter con otros emprendimientos que tienen. El hecho de no haber podido viajar durante el año pasado tan fácilmente a la provincia para llevar el proyecto adelante. Pero aparentemente debe andar entre un 70 y 80% de avance como para que ya lo podamos terminar de aprobar, de que nos lo entreguen y que lo aprobemos para arrancar a full. Pero podemos ir empezando con algunas otras partes, todo lo que es el cierre. Ya se hizo el movimiento de suelo. Pero no en el tiempo en lo que podríamos avanzar porque más tenemos los fondos de Nación disponibles. ¿Cuánto tiempo está demorado este año? No, no, no es que hasta el mes pasado no estaba muy por debajo de la curva. Pero podrían avanzar mucho más porque nosotros ralentizamos esto por una cuestión de financiamiento. Era un proyecto de 36 meses que lo llevamos a 48. Pero hoy al tener el financiamiento le hemos dicho miren, podríamos hacerlo en 36, volvamos. Para eso tienen que apurar y es lo que le estamos pidiendo. Y por último, Ministro, lo que tiene que ver con la obra de vialidad y que es la doble vida en Mendoza, San Juan, Norte y Sur. Principalmente, bueno, ¿cómo se está avanzando en esto? Bueno, la Norte la vamos a tener terminada para octubre, octubre aproximadamente. Y la Sur, estamos arrancando con las tareas de mantenimiento hoy con vialidad, por ahora, con vialidad provincial. Entonces ya, pero yo estimo que ya la semana que viene es posible. Vamos a contratar algunas empresas que colaboren con nosotros en esa tarea. Y estamos trabajando junto con el Distrito de Vialidad Nacional en el proyecto y pliego de la sección 2 que aspiramos a licitarla a lo mejor en el mes de agosto. Muchas gracias, Ministro. Nos vemos. Bien, allí entonces, la palabra del Ministro de Infraestructura, estamos hablando de Julio Ortiz Andino, comentando un poco primero de lo que tiene que ver estos barrios Procrear, como decíamos, uno que está allí en calle Rivadavia y el otro en calle Salta de Rivadavia y otro que está allí atrás de la terminal. Bien. Bueno, dos proyectos importantes que se vienen. El proyecto Procrear, dos barrios, se viene en la provincia de San Juan, uno en pleno centro, que nos llama la atención. Sí. Digo, por la importancia, por la importancia que va a implicar ese complejo de departamentos que se va a construir ahí en Rivadavia antes de Salta, entendemos, digo, por la zona, estamos viendo que es el... Sí, donde había un obrador municipal. Un obrador municipal. El viejo obrador de la municipalidad de la capital. Un terreno muy grande, realmente, de muchas dimensiones. Y el otro, atrás del Colegio María Usiladora, donde iba a ser en un primer momento la nueva terminal de ómnibus, después ya cambiada de lugar a otra zona de Santa Lucía. Sí, donde está el Monumento del Gaúcho. Por ahí, por ahí se va a hacer la nueva terminal. Bueno, ese también es una zona linda. ¿Ese es capital? Eso es Santa Lucía, allá. Eso es Santa Lucía. Bueno, una zona realmente muy linda porque termina o, digamos, está circuncripta por lo que es la avenida de Circunvalación. Claro.